Durante el periodo de la zafra azucarera que recién acaba de finalizar, esta generó alrededor de 200 megavatios hora, sin embargo esta es distribuida de varias maneras en los ingenios y la otra parte es entregada a la red, sin embargo los ingenios valoran crear energía solar y que el fenómeno del niño les favorecería para dicha producción. Pero los ingenios consumen mucha de esta energía en sus propios procesos de producción, en San Antonio, en la refinería, en la destinería para hacer alcohol, en los ingenios Monterrosa, Casur y Monterimar, en el proceso de producción de la misma azúcar se consume una buena parte de la energía, entonces al final quedan disponibles para entregar a la red y es lo que se entrega entre 120 y 130 megavatios hora durante los 6 meses que dilata la zafra. Una vez que termina la zafra los ingenios siguen generando, pero por el efecto de la misma forma en que están configurados los ingenios, tienen que bajar la cantidad de energía que generan y entonces se entrega como la mitad de la energía que se seguía entregando normalmente, es decir bajamos de 130 a 60 megavatios hora que se quede entregando ya una vez que termine la zafra. Con eso nos quedamos más o menos produciendo así energía por unos 5 meses, 6 meses, unos 4 meses perdón y ya como en septiembre ya se deja de entregar energía a la red pública. Aparte de eso los ingenios entrega energía a partir de bagazos, a partir de otros productos agrícolas, por ejemplo los rastrojos de sorgo, de maíz, algunos pastos que se siembran específicamente para ser quemados y leña de madera que se utiliza para alimentar a caldera y generar energía eléctrica. En años como este, por ejemplo, que tenemos la instalación del fenómeno del niño, se convierte muy importante la energía que generan los ingenios porque es energía que está disponible en los periodos secos, el verano, cuando deja de llover y que es cuando los reservorios de agua dejan de producir. Entonces están analizando los ingenios, viendo las posibilidades que tienen para ver si pueden continuar generando energía con otros materiales durante el periodo posterior a la finalización de la zafra. Esto nos permitiría al país tener que costar unos 60 megavatios adicionales durante casi todo el año. Amador indicó que se están preparando en caso de que se presente un periodo de sequía por el fenómeno del niño. Ya se están realizando horas de limpieza de pozos, limpieza de tomas de agua para poder, en caso de que hubiera necesidad de poder irrigar los campos de cultivo, si no hubiera suficiente lluvia en el periodo que estamos en la actualidad. Las exportaciones han avanzado en un buen ritmo y se han exportado un poco más que en relación al año pasado. Sin embargo, podrían este año exportar 40.000 toneladas menos que en el 2022. Noticias 12, Darlen Tellez.